¡Hi fellas! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este es el vídeo donde vamos a probar la gastronomía belga. Durante nuestro viaje por Bruselas, por Bélgica, hace ya un tiempo probamos bastantes platos típicos e incluso algunas bebidas. Vamos a verlo ahora pues lo que probamos, nuestras opiniones, tanto mía como de Leanne y a ver qué os parece a vosotros porque si vais a viajar a Bruselas, a algunos sitios yo iría y algunas cosas las probaría. Así que siempre antes de todo decir que os tenéis que suscribir a este canal para no perderos ningún vídeo, dejar un buen like para apoyar, comentar, compartir, todas esas cosas. Si quieres además puedes utilizar mis enlaces de afiliado como de seguro de viajes, como tarjetas para viajar, de crédito. Todo esto os ayudará a vosotros y también a mí y nada más. Sígueme en todas las redes sociales, sobre todo en mi Instagram y también Bernat por el mundo, donde podéis ver dónde estoy ahora mismo, dónde estoy grabando ahora mismo, lo sabéis. Así tan verde, tanta naturaleza, empieza por Is y acaba por Orlandia. Mirad por qué estoy aquí. Venga, empezamos a ver la comida, vamos a mangiare en Bélgica. Y lo primero que hacemos al llegar a Bruselas es comer, que hemos llegado muy temprano y lo hacemos con un buen gofre. El gofre de Bruselas parece así con azúcar y un poco de crema. Vamos a ver qué tal está. Muy crujiente. No lleva chocolate ni nada, pero es muy gustoso. Vamos a probarlo con la crema. A ver si quizás sí tiene que hacer esto. Está bueno, pero con Nutella seguro que mejora mucho. Primera cosa que hacemos aquí, comer un buen gofre, que es lo más típico de Bélgica, junto con la cerveza, que más tarde ya probaremos. Otra de las cosas más famosas de Bélgica es el chocolate. Y aquí estamos en una chocolatería de esas tiendas de ahí como súper antiguas, súper vintage, que son preciosas. Y el olor es... Lo bueno es que los precios te ahuyentan y ya no lo compras. Hemos caído en la tentación. Llevo muy poco rato por aquí Bélgica, por aquí Bruselas, y lo estoy pasando muy mal. Chocolate por todos sitios. Aquí las fuentes de chocolate, cada tienda de bombones, de gofres... Suerte que no vivo aquí porque pesaría 200 kilos. Una de las cosas más famosas, como decíamos, es también beber cerveza, justamente en este local que es Al Amor Zubite, con tanta buena suerte que está cerrado por vacaciones hasta el 7 de agosto. Estamos aquí, así que ya os sabéis, si venéis última semana de julio y primeras de agosto, es posible que esté cerrado. ¡Qué buena suerte tenemos siempre en los viajes! Voy a comer el segundo gofre aquí en esta tienda Galette. Es una de las más famosas. Solo hacen cinco tipos de gofre. Vamos a probarlos, ¿qué tal? Vale cuatro euros, ¿vale? Tienen que ser buenísimos. Estos sí que se parecen más a los típicos gofres que todos conocemos, así más pequeñitos, no parece tan crujiente, a diferencia del primero que he probado, que era el gofre de Bruselas. Vamos a probar el gofre de Galette, de uno de los sitios más famosos de aquí, Bruselas, y tiene que pasar la prueba. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Con el chocolate por dentro, nos han dicho que es lo más tradicional. Eso yo nunca lo había visto, siempre lo ponen por encima, así que una curiosidad y que hemos aprendido. Vamos a probarlo. La verdad es que está muy bueno, muy tierno, con el chocolate por dentro mola. He probado de mejores, ¿eh? Quizás, o sea, no es el mejor waffle que haya comido en mi vida, eso seguro. Lian nunca ha comido un gofre. No le gusta mucho el dulce ni la chocolate, pero va a probar un trocito, a ver cuál es su reacción. No hay nada especial. Solo un trocito de chocolate y dulce. No me gusta. Siempre tan exigente. Nunca le gusta nada. Solo puede comer comida de Vietnam. Vienamismo, Thailand, Indonesia, Corea, Japón. Rectifico, solo comida de Asia. Solo comida de Asia. Sí. La salsa es bastante especial. Otra cosa que probar obviamente en Bélgica son las patatas fritas. Muy famosas en cualquier sitio. Nos han costado 4,50 con la salsa, contando la salsa. Yo a mí no me gusta poner ni ketchup, ni mayonesa, ni esas cosas. Así que vamos a probarlas. Están buenas, pero patatas fritas al final ya está. Pero no parecen de esas congeladas malísimas. O sea, se ven como de buena calidad. Venimos a Bruselas, pero al día no le ha apetecido mucho comer comida vietnamita. Hemos visto que había un restaurante y ha venido a probar el foo porque hacía fresquito. Y ha dicho voy a comer una sopita de esas vietnamitas. Así que bueno, también incluimos aquí cómo hacen la comida vietnamita en Bruselas. No es muy malo. It tastes like vietnam. Pues ya veis que Lian es muy exigente y aunque tiene buena pinta, hay mucha cantidad. Obviamente lo pagas, vale unos 12 euros o algo así. Solo le ha puesto un 5 a la comida vietnamita en Europa, en Bruselas en este caso. Voy a probar ahora un metralleta, este tipo de bocata con hamburguesa, patatas. También llevaría ensalada y una salsa con mayonesa o algo por encima, pero como a mí no me gusta, le he pedido sin. Así que es solo patatas y hamburguesa, pero mirad qué pedazo de bocata. Habíais visto patatas en un bocata antes. Vamos a probar qué tal está. A ver, la mezcla la verdad no le encuentro a la gracia. Así que una nota baja, aprobado justito, un 4. Hay que añadir que si le ponéis la salsa y todo eso, tendría más gusto. Pero simplemente lo que quiero decir es que entre el pan, que no es de mucha calidad y eso, y no le acabo de encontrar la mezcla de patatas con la hamburguesa, hay demasiada patata y la hamburguesa casi no se nota el gusto. Y con la salsa, habría el gusto de la salsa. No sé, no le acabo de encontrar. Mola mucho el concepto, así como boom, súper grande. Por eso el nombre metralleta, mola. Y por eso lo he querido probar, pero no me ha convencido. Y ahora sí que sí, estamos probando la comida más típica de aquí, Bélgica, después de los cofres y eso, si no lo que sería más de comer. Yo estoy comiendo carboné flamant o algo así, que sería ternera con su jugo, que está hecho con cerveza, obviamente, ¿no? Como debería estar aquí en Bélgica. Te lo sirven con patatas, pan y Liane está probando los masos marisco, ¿no? A mí no me gusta nada, así que no lo prueba, pero lo va a probar ella. También viene con patatas, que es lo más típico. Y nada, eso es la comida más típica de aquí, de Bélgica, de aquí, Bruselas. Pues vamos a probar ahora esta ternera estofada, que antes no me salía, con cerveza. Me gusta bastante la salsa, me gusta bastante con las patatas también. Está muy buena, la carne podría estar un poquito más tierna, quizás es un poco sequida y un poco estallosa, ¿no? Que siempre dice mi abuela, es decir, me gusta más molosa, es una palabra en catalán, no sé si se parece en castellano o qué. Pasa la prueba, los moluscos cuestan unos veintipoco euros, veintitrés o algo así. Liane se ha pillado el pote pequeño, porque si no, no se lo acabará. Y costaba dieciséis, con patatas y bebida incluida. Y a mí el plato de carne me cuesta unos diecisiete euros. No es muy barato, pero con esto en teoría hay suficiente. No soy muy fan de la cerveza, tampoco. Eran mejillones, perdonad que he dicho molusco, no me salía el nombre, musculos en catalán. Me acaba de decir Liane, para no traducirlo, que en Vietnam lo comen muy diferente, por eso le gusta, pero no lo comerían más. Porque no es el estilo que lo comen ahí, no está acostumbrada y tiene como un gusto que no le acaba de gustar, como demasiado sabor, ¿no? Como muy duro, ¿no? El gusto. Ahí acostumbran a quitarlo, el mejillón, de dentro y entonces pues lo ponen con sopa y lo cortan y lo ponen con cebolla o algo así. Así que es muy diferente el estilo de cocinar el mejillón y no le acaba de convencer. Aquí tenéis la opinión completa del plato más famoso de Bruselas y de Bélgica. El mío con cerveza está exquisito, ¿eh? Tenéis que probar el calvoné, flamé o como se llame. Tercer gofre ya que cae, ahora es de un sitio random. Nos ha costado 5 euros, creo que es un poco caro. Chocolate, blanco y Nutella. Vamos a probar qué tal está. Está muy bueno, como todos. A ver, hay que ser muy malo para hacer cofres malos aquí en Bélgica, ¿eh? Y para cerrar el círculo, la última comida no puede ser más que un gofre, pero es un gofre especial en un restaurante que se llama The Sisters, que es como todo orgánico. De hecho, también el waffle es vegano, es como un color diferente, pesa mucho y bueno, vamos a probarlo. Se nota que la masa es diferente, es menos dulce sobre todo y el chocolate es muy puro, mucho chocolate negro es menos dulce. Entonces, me gustan más los otros porque tienen ese dulzor, pero muy recomendado también probarlo. El precio son 9 euros y lo único bueno y que te hace sentir bien es que al menos es saludable. Es un gofre saludable porque el chocolate es puro, también la masa es integral. Para cerrar el vídeo, obviamente lo hacemos con una cerveza, pero una no cualquiera, sino que una cerveza de chocolate, también aquí muy famosa en Bélgica. Hemos ido al café de Lirium, que es el sitio más famoso, donde hay más de 2.000 cervezas, es una locura. Es previo, Tomorrowland está lleno de gente, así que no podemos estar adentro. Y bueno, vamos a probar a ver qué tal está esta cerveza de chocolate que a mí me llamaba la atención. Vamos a probarla, está en teoría muy dulce. Pues está... no sabe a chocolate. A ver qué piensa Liana. A ella no le gusta la cerveza para nada, ¿eh? Ojo, ojo, segunda. Sabía que le gustaría porque no es nada fuerte, es muy, muy suave. Un gostito dulce, no tiene gusto a cerveza, que es lo bueno. Huele como chocolate. Un poco, un poco. Un gusto raro, no sé, no sé. Pero bueno, pasa la prueba sin duda, ¿eh? Para nosotros la cerveza de chocolate vale la pena, como al menos, probarla. Con eso os pedimos el vídeo de la comida y gastronomía, básicamente, y bebidas de Bélgica. Y hasta aquí el vídeo de la comida y bebida de Bélgica. La verdad es que fue un país, como digo en el final, muy dulzón. Me pareció que casi todo estaba mal para nuestra dieta, pero obviamente lo gozas. Tres gofres, comí no sé cuántos, tres, cuatro, cinco gofres en dos días. La verdad, mi barriga eso lo notó. Pero bueno, ya me he puesto a dieta, ¿eh? Ya os sabéis que me he puesto a dieta. Si os ha gustado el vídeo, decid cuál ha sido vuestra comida favorita de Bélgica, de la que habéis visto. Obviamente hay muchas más cosas para probar, pero yo creo que probamos lo principal. Dejadlo en los comentarios, dejaros un buen like, suscribiros al canal y activar notificaciones. Entonces, seguidme en mi Instagram y, como os decía, los enlaces de afiliado en la descripción. Todos disponibles y así ayudáis también al canal. Y también os ayudáis a vosotros mismos porque conseguís un descuento. Venga, nos vemos. Adiós, Felas. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.